Envolverme en tus brazos Envolverme en tus brazos Envolverme en tus brazos Envolverme en tus brazos Quiero ser esta locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme las estrellas Que esperemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre aquí Na 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 Yo no quiero amarte, quiero ser esta locura que vibra muy dentro de ti nada. Yo no te pido la luna, yo no te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esta estrella que queremos tú y yo hacer en la mona. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esta locura que vibra muy dentro de ti nada.